¡Feliz Navidad! Quisiera ir siempre a tu lado, que estemos juntos al cantar ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Pues para mí el mejor regalo es tu sonrisa en Navidad ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Queremos decirles que nos han regalado el mejor año de nuestras vidas Gracias a ustedes nuestro sueño ha sido rebasado y queremos seguir aquí Deseamos que sus sueños se cumplan ¡Que tengan la mejor noche de su vida! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Quisiera ir siempre a tu lado, que estemos juntos al cantar ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Pues para mí el mejor regalo es tu sonrisa en Navidad ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Feliz Navidad!